Para detectar socavones, fugas, huachicoleo de agua, tuberías rotas y otras anomalías, el Omapaz de Cajeme adquirió un georradar, el cual tuvo un costo de 974.400 pesos. Fructuoso Méndez informó que este equipo logrará localizar objetos y anomalías de 2.5 y hasta 9 metros de profundidad, lo que hará posible actuar de manera pronta ante cualquier situación. Dentro del afán de poder ver las tripas del suelo prácticamente, es por eso que se adquirió este georradar. Este equipo, este georradar es un GP, es como un GPS, el GPS es satelital, este es un GPR, o sea, es de frecuencia. Este equipo lo podemos pasar por aquí, por esta losa, y podemos sacar hasta el diseño de las varillas que contiene esta losa. Es decir, te localiza armados, te localiza fibra óptica, te localiza gas, te localiza hundimientos que no se han presentado en la superficie y, sobre todo, te localiza tomas y tuberías que están desviando agua. Es un equipo de alta tecnología. El equipo costó alrededor de 974.400 pesos, ya con IVA incluido. Es una fuerte inversión que se hace, pero creo que es una de las mejores porque nos va a dar un panorama de ver realmente lo que está debajo del subsuelo. Vamos a empezar por el área comercial, este, creo que es por ahí, pero más que nada, el uso de este equipo es para localizar los famosos socavones. Por su parte, el alcalde Javier Lamarquecano declaró que a nivel nacional solo se cuenta con un georradar y este se encuentra en Mexicali, por lo que Cajemes se convierte en el primer municipio en el estado y el segundo a nivel nacional en contar con esta tecnología. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.